...de presentar la cita de Rafael. ¿Con quién era la niña que se fue? Se fue con Cáceres. Rafael y Cáceres se fueron a cita. Y resulta que... Rafael y Cáceres se fueron a cita. ¿Y saben lo que pasó? Tengo idea porque me lo muestro en los videos. Así que a ver. Rafael apostó a la vieja técnica que asegura que las ticas, a la hora de los que hubo, siempre buscan un buen partido. Pese a las lucas, Rafael es un artista. Y gracias a esto se dio el lujo de elegir y llevarse a una hermosa Caterina. A una cita que, ojalá sea el comienzo de algo muy serio. Espero que realmente aparezca una chispa entre ella y yo. Que la cita fluya muy bien y que ojalá realmente pueda encontrar el amor en ella. Lo que me gustó de Rafael fueron sus ojos y lo que me produjo mirarlos. Que es un hombre muy sensible y que toca el piano perfecto. Eso me encanta. Y ahí ahora te presentaré algo mío. Sí, que lo hice yo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Para alguna mujer o alguna vez? La verdad, es que cuando me cantó, me mató un poco la pasión ahí con esa boca. A mí igual me cuesta sacarme un tequero, un te amo, porque tengo que sentirlo realmente para decirlo. Está bien. Pero yo tampoco quiero que, si es que llegamos a algo más, no quiero que tú juegues conmigo o que yo juegue contigo o estemos en ese tipo. No, yo no juego en mi brazo. Me molestó que Rafael se proyectara tanto en la primera cita. El tiempo como va a conversar, pero no va a proyectarse. Vamos a contar hasta tres. Y vamos a mirar a la derecha o a la izquierda. Si coincidimos nuestras miradas, sacas tú primero la tarjeta de las damas, primero. Y vas a hacer una pregunta y así estamos. Después yo, después tú, así. Uno, dos, tres. Dar un beso apasionado. Obviamente, Rafa, que esta plan no la vemos. Yo la encontré muy apagada. Al final era una bonita cara, encima un saco de papas, por decirme de la forma. La verdad, yo hice este juego para que nos conociéramos más, fuéramos divertidos todos. Y se encontré apagada y fue. De verdad. De hecho, yo creo... Oye, pero tú no te has preguntado por qué iba tú así. No sé, y me da lo mismo. A lo mejor me molestó porque no encontré muy simpático su juego. A lo mejor esperaba otra cosa. Así que te dejo suerte en el amor todo, pero por lo menos... Sí, la puerta es ancha. Déjame decirte... Camina, mire, pide mis frentes. Tú no eres para mí. Yo no quiero nada más. Bueno, y el público, esperaba. Y las chicas quieren más hombres. Entonces, ¿qué le habrá pasado a Rafael Melo? Qué raro. Cómo no hubo química, no pasó nada. Bueno, en fin. Bueno, así son las cosas delígeme. Uno propone y Dios dispone. ¿Qué pasó? ¡Nos vemos, nos vemos!